que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón. Arranca el mejor programa de las tardes, que buena tarde, que bueno que nos acompañen el día de hoy, hoy martes, donde vamos a tener una cocina deliciosa, con una invitada especial, que habían pedido, que yo me muero de las ganas de probar ese platillo, que es uno de mis favoritos, y hoy se lo pedí, ahorita le voy a explicar por qué, pero antes también, lo más bonito de azul, el día de hoy acá, en el programa Sofi, ¿qué nos espera? Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con toda la pata, con toda la pata. Bueno, bienvenidos a este espacio creado para ustedes, para entretenerle, para divertirle, muchas gracias por su compañía, y bueno, hoy tenemos muchas cosas, hoy por ejemplo, nos vamos a ir de mercado. Me encanta eso. Vamos a ir a a conseguir los sabores de nuestros ancestros, viene doña Rox a a contarnos qué eran los los favoritos de sus ancestros, y eso va a estar precioso. Me encanta porque veo el tramito ya por ahí cargadísimo, aparte que ella le está haciendo como un homenaje a la gente que ya no está con nosotros, pero que son esas personas que nos dejaron un legado y también unos sabores increíbles con unos productos de antaño que usted va a recordar con nosotros el día de hoy en Vamos de Mercado. Va a estar preciosa esa sección, pero además vamos a conocer a una emprendedora que nos trae productos cosméticos cien por ciento naturales, bueno, para la piel, para todo, ella es muy talentosa, viene desde lejos, viene desde muy lejos, pero viene a mostrarnos toda su su variedad de productos, así que ese es otro producto, esa otra es otra sección que usted no se puede perder, y por supuesto, Gillo. La habían pedido en la cocina, se la traemos porque aquí cumplimos todo lo que ustedes dicen, salude mami, diga hola, hola, hola. Qué buena tarde, doña Ana. Está hermosísimo. ¿Verdad que sí, doña Ana? Felísimo. Ay, papaya de Celaya, estrenando el set y no solo el set, la cocina también. Todo. Hoy, mi mami hermosa, haciéndome un platillo, porque de hoy en ocho, yo me voy ya para el mundial, de hoy en ocho días, hoy martes, eh, se cumplen, oiga, ya estoy enredado, yo es que. Ya estoy enredado. No, no, te doy, que loco marches, es más bien. Ya se va para catar. Exactamente, entonces, quiero que me haga una receta que ya usted ha hecho por acá, y yo le dije a producción, es que yo quiero probar por última vez, por última vez del mes, ¿verdad? No, no, es que se me va a ir y nunca va a volver. Exactamente, exactamente, todavía no, no se va a deshacer de mí todavía, mami. Hoy me van a hacer un delicioso platillo, porque yo quiero que ustedes lo hagan con nosotros, ya lo hemos hecho, pero es que yo le pedí a mami que me haga prestigios antes de irme, por favor. Ay, qué dicha que vine, Gillo, qué dicha. Que me hagan prestigios, por favor, entonces, mami, usted me va a hacer prestigios ahí. Le voy a hacer los prestigios para que no se haya antojado. Eso, muy bien, por eso, hoy tenemos programazo, además de que tenemos juego de todo para que usted disfrute del mejor programa de las tardes. Qué buena tarde, pero Sofi quiere arrancar el día de hoy con regalo y con buena información. Correcto, como siempre, lo hacemos aquí en Qué Buena Tarde, dispuestos a que usted gane y se divierta mucho. Le doy la información porque este 3 de noviembre, ¿sabe qué llega a Costa Rica? ¿Qué llega? El trofeo, el original, el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA va a estar aquí en suelo costarricense este 3 de noviembre y si usted quiere participar por entradas y ganárselas para ir a ver y tomarse el selfie y conocer ese trofeo, usted solo tiene que comprar un Family Box de Coca-Cola y activar el código digital en el app de McDonald's. Así usted va a recibir dos entradas para conocer el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA que ya, ya va a llegar a Costa Rica. Pero usted sabe que en este espacio, en Qué Buena Tarde, nosotros le damos la posibilidad de ganar siempre. Así que yo voy a hacer una pregunta y usted va a tener la posibilidad de llamar de inmediato a nuestra central para participar por entradas y así ni siquiera se va a tener que esperar más. Puede obtenerlas de una vez. Así que ahí está el número en pantalla para que usted participe de una vez por esas entradas y vamos a ver quién va a ingresar. Le tengo una pregunta. La de hoy está un poquito más difícil que la de ayer. Díremela a ver si me la sé. Pero bueno, a ver quién sabe si usted, si la pegan, tal vez si ha estado muy atento a la programación de su teletica en estos días, sabe la respuesta y si no, pues ahí le damos unos segundos para que entre a buscar la respuesta, ¿ok? Entonces ya sabe, marque de una vez el número que está en pantalla, nueve cero cinco dos noventa seis dos tres cinco para que usted participe con nosotros por estas entradas para ir a ver el trofeo de la Copa Mundial, un trofeo que está hecho de oro, que pesa más de seis kilos, que no todos los países del mundo tienen la posibilidad de conocer, de hecho, de los clasificados al mundial, solo algunos tienen la posibilidad de recibir ese trofeo en su suelo. Y nosotros este año, el dos mil veintidós, tenemos esa posibilidad gracias a Coca-Cola, entonces va a ser un eventazo este tres de noviembre. Ya sabe cómo participar por entradas para que vaya y busque su Family Pack de Coca-Cola. Ya tenemos a alguien en línea, me dicen Doña Yamilet, se encuentra en el teléfono. Doña Yamilet, ¿cómo está? Hola. Hola. Doña Yamilet. ¿Cómo le va? Hola. ¿Me escucha bien? Sí, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bienvenida, bueno, yo encantada de escucharle y tenerle aquí en el teléfono. Doña Yamilet, ¿es muy fiebre del fútbol? Más o menos ahí, sí, sí. Bueno, pero usted tiene ahí familiares que son apuntados y quieren ir a ver el trofeo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, a ver, le voy a hacer una pregunta. Ajá. Escuche la pregunta. ¿Cómo se llama el creador de la Copa Mundial de Fútbol, del trofeo? Ay, está difícil esa. ¿Cómo se llama el que inventó la copa? Yo lo vi en la noticia. Ajá. Bueno. A ver, le voy a dar la primera pista para que usted vaya y busque una vez en el teléfono. La productora de nosotros de este programa, que buena tarde, se llama Silvia, pero esa persona se llama el mismo nombre, pero masculino. ¿Cómo se llama? Silvio. Ajá. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Silvio Gazánica es el inventor de la copa, más fácil no se la pudimos poner, pero bueno, estaba fácil, estaba muy difícil la pregunta, así que se lo hice fácil, pero bueno, felicidades a usted que se gana estas dos entradas para ir a ver la copa. Felicidades. Muchas gracias. Está muy emocionada, sí. Claro, sí, sí. Qué linda. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, ahí quédese en línea que le vamos a dar las instrucciones y bueno, siga atento a la programación de que buena tarde durante toda la semana para que tenga más oportunidades de ganar. Y ahora sí, usted está antojado de prestiños, pues yo también. Venga, de una vez, de una vez a esta cocina le van a hacer la competencia el día de hoy, Chef Sofía, póngame una cumbia, algo así, que bien alegre, aquí en esta cocina, una salsa, un merengue, algo que despedace los zapatos de mi mamá en este momento. A lo que venimos a hacer los prestiños. Así me gusta, con esa la actitud. Vamos a decir qué son los ingredientes. Primero, déjale buenas tardes a la gente. Ah, bueno, buenas tardes a todos, un gran besote y un gran abrazote. Preséntese a gente que no la conoce. Público, televidente, hoy estrenando el set y estrenando la cocina, de verdad. No, Dios no, estamos dando apenas, esto es al final del programa, vamos a ver la lista de ingredientes. Para hacer mi platillo favorito, yo sé que ya lo habíamos hecho, pero yo quiero comer prestiños, ahorita que ya me voy, me voy un mes, me merezco eso, yo no, Tabito, que está allá, me apoya, ¿verdad? Claro. ¿Qué necesitamos para hacer estos prestiños? Haga prestiños con nosotros el día de hoy, medio kilo de harina, necesitamos solo un huevo, sí, solo un huevito. Solo un huevito, necesitamos agua tibia, una pizca de bicarbonato, manteca, que se usa bastante manteca, ¿verdad? O sea, ya dijimos que tampoco es que vengan a hacer algo light, no, no, si nos vamos a comer los prestiños son de verdad. Sí, sí, sí. Y además necesitamos miel de tapa, de tapa dulce, la vamos a hacer líquida como ya la tiene por ahí derretida, también le dicen así, ¿verdad? Hay una gran ventaja que ahora ya la miel viene este líquida. Que ya la venden así. Me parece muy bien que usted dé esos tips de cocina, mami, simplificándole la cocina a la gente en su casa, eso es todo lo que necesitamos. No, llevamos este una pizquita de bicarbonato y una pizquita de sal. Ahí está la pizquita de bicarbonato. Ah, bueno, así que no la hija. Y lleva entonces también sal, perfecto, ya estamos listos para hacer entonces esto. Y agua tibia que sí, este, es al al dente, así es lo que uno pueda, este, ¿cómo se llama? Aguante. Aguante, sí. Eso, muy bien. ¿Cómo hacemos los prestiños, ma? Primero, primero, primero vamos a enseñar la manteca. Ajá. Pero esta, ¿verdad? No la de nosotros, ma. Tiene que ser manteca de los que tiene una ujita verde, que es lo del trébol, de ujita verde. Ajá. Que no se paga comercial. Bueno, que no sea de chancho. Que no sea de chancho. O sea, que no sea de chancho, entonces. No. Ni, ni, ¿cómo se llama? Ni líquido, este, tampoco nada de, de aceite, no sirve. Y otra manteca, por ahí, no es que le estoy haciendo publicidad, pero un día hice con otra manteca, no me sirvió. Ok. 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 Le está pagando la manteca del, del trébol para que venga aquí a hacerme, para que venga aquí a decirme eso, ¿verdad? Sí, usted me paga, pero no me están pagando. Ok, perfecto. Te cuido, pierde. ¿Qué vamos a hacer entonces, madre? Bueno, aquí tenemos, este, la harina. Ajá. Que es muy, este, importante, ¿verdad? Ajá. Y vamos con una cuchara de las que nosotros comemos, le echamos una cucharadita. Exacto, no de las otras cucharas. No, una cuchara, una cuchara. Vean ahí la cuchara. Una cuchara. Es una cucharada. Sí, sí, una cuchara. Ajá. Y luego ya le vamos a integrar el huevito. Eso, ma, use palabras esas, esas me gustan. Sí, sí, bien finas, bien finas. Sí, integrar, agregar. Ah, pero ahí está la cheva, que me ayuda. Eso, sí me gusta más. Y el huevito no lo echamos directo, sino aquí, ¿verdad? Pues está aquello de que esté. Eso, muy bien. Un poquito malito, ¿verdad? Está un poquito malo, está todo malo. Está un poquito malo, nos damos cuenta todos inmediatamente, dolor. Bueno, por ahí lo que necesito. Aquí yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo. Este niño se llevó a la servilletera para allá. Yo la yo la ayudo, yo la ayudo. Ok, muchas gracias, de verdad. Yo la ayudo, yo la ayudo. Y bueno, ahí va el huevito. Ajá. Luego vamos a. Lo que lo vamos a. Hacerlo como una torta de huevo, pero no, ¿verdad? Un poquito así, este, desmenuzarlo, como dice. No hagan una torta de huevo. Batirlo, batirlo, ¿verdad? Eso, 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 sí. Batirlo, batirlo. Sí. Se bate. Ajá. Bate, 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 bate bien. Eso, muy bien. Ahí se va. ¿Está nerviosa, ma? No, para nada, ¿por qué? No. Seguro, ¿ah? Como que esto era mi casa. Eso, muy bien. Es que esta es su casa, ma. Dígale, dígale, son años. Y luego ya, este, va la pizca de. De sal. De sal y con el bicarbonato que está todo incluido aquí ya. Ah, bueno, ya se lo agregó acá entonces. Sí, ahí está todo. Perfecto, perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, madre? Y ahora sí, el agüita esté tibia, que hay que calcularla porque si no. De que la ayudo yo, ma. ¿Qué quiere que haga? A ver, bueno, por ahí sale, ¿ah? Sí, 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 no hace falta que le quiten la tapita. Es que en mi casa no hay de eso. Ya le compro una, mami. ¿Qué es eso? Yo le compro una. Es cafetera, ¿ok? De las otras, ¿verdad? Este, integren un poquito ahí. Integren, ya cambiamos la palabra, ¿verdad? Agreguémosle. 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 Agreguémosle un poquito. Un poquito, no mucho porque si no nos va a quedar pura sopa. ¿Así? Ahí, nada más, ya. Ahí, ok, ok. Y yo como no uso guantes, mete las manos, ma. Al estilo de nuestras abuelitas. Yo vi que se las acababa de lavar. Yo no las lavé bien lavaditas. Sí, así lo hacíamos todos, siempre. Sí, sí, sí. Así es, no se preocupe. Gille, pero es que el asunto con doña Gille es que como que hay mamás que cocinan así como, échale, usted calcule, calcule, calcule. Uy, sí, sí. Un poquito, como un poquito. Usted realmente, usted que es una chef internacional. Ay, oílo. Que se la van a llevar a su país y toda la cosa. Usted mete la mano así igual para hacer sus platillos. Sí, 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 porque no se las daba bien. Eso. En la casita, ¿verdad que sí? Pero es que hay que estar atentos a las indicaciones porque las cantidades exactas no se las dan. Ok. Un poquitito, ahí, 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 sí. Ahí, 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 ahí está. Como, como el cálculo. Uy, estamos haciendo mi platillo favorito de golosina, así. Ay, que quede bien, bien, este, bien, este, integrado todos los ingredientes. Bien integrado lo integrado. Integrado los ingredientes. Ya usted me enreda. Los ingredientes, madre. Los ingredientes. Así, así está bien, vean. Así. Ok, ok, bueno, nosotros, ¿qué, qué sigue después de esto, mami? Ya la amasamos bien y este, luego ya preparamos los prestiños. Bueno, entonces ahorita vamos a venir por acá para que la gente pueda ver cómo vamos con estos prestiños. Cómo queda la masita, ¿verdad? Y vea, le voy a decir una cosa, mami, le todo, ahora llega a la casa y lee todos los comentarios que usted le puso. Ah, sí, no se preocupe, yo me cuesto tarde. Eso, entonces vaya a las redes sociales y le deja un comentario mientras nosotros seguimos con Sofía. Ay, muy importante, ya tenemos por acá esto calentando, ¿verdad? Para hacer estos prestiños deliciosos, ¿en qué? Buena tarde. Ay, qué vacilona, qué soña Gilla. Ay, qué vacilona. Ay, cómo gozamos, ¿eh? Bueno, yo estoy en compañía de una emprendedora que hoy nos viene a presentar todos sus productos de una línea cosmética que se llama Mar y Sol Cosmética. Está conmigo Catherine Murillo. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, ¿y tú, Sammy? Súper, encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, contame de qué se trata tu emprendimiento y por qué decidiste dedicarte a esto. Bueno, bueno, buenas tardes, primero que nada, nosotros somos Mar y Sol y salvamos tortugas. Ajá. Creando productos cosméticos. Ay, qué chiva. Como ya dijiste, cien por ciento naturales y de altísima calidad. Ok, ¿y por qué salvamos tortugas? Contame. Bueno, porque primero trabajamos arduamente en que cada uno de nuestros empaques sea cien por ciento libre de plástico. Ajá. Por ejemplo, las bolsitas en las que le entregamos a nuestros clientes son bolsitas de fibra natural de yute y tienen algo súper especial que es la etiquetita de semillas que en casa antes de botarla podemos sembrarla y tener una plantita hermosa en nuestro jardín. Vea qué maravilla, el producto cosmético y una planta en casa. Precioso. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de productos ofreces? Ok, ahorita manejamos dos líneas cosméticas, una es nuestra línea esencial, que donde vamos a poder encontrar champú sólido, dura hasta cincuenta lavadas, también acondicionador sólido, y nuestro jabón natural de avena y miel, que este lo elaboramos desde cero a base de aceite de coco y aceite de oliva. Me da curiosidad el champú sólido, yo nunca lo he usado, es como como una barba de jabón similar y nada más que me lo froto en la cabeza. Exacto, solamente lo frotamos en el cuero cabelludo, restregamos y la espuma solamente la llevamos hasta las puntas. ¿Y qué beneficios tiene usarlo en sólido? Bueno, el producto es cien por ciento concentrado, entonces el cien por ciento de la barra es puro componente activo, en cambio los champús que compramos normalmente en potes de champú son ochenta por ciento agua, veinte por ciento componente activo. Ah, ok. Entonces ahí estamos recibiendo cien por ciento los ingredientes activos y va a durar lo mismo que dos potes de champú. Ah, bueno, ahí también ahorro ahí. Ahí ahorro. Excelente. Y nuestra otra línea cosmética es la línea facial donde vamos a poder encontrar mascarillas, limpiador facial, cremita sólida, contorno de ojos, es sólida, necesitamos agua para hacer la emulsión. Vea, yo pongo aquí miedo, yo parecería como candela, se siente como, ¿verdad? Como parafina. Y es crema. Es crema, tenemos que ponerle, podríamos hacer. ¿Qué rico huele? Esto huele, ¿sabe a qué huele? A rosas. Geranio. Ay, yo no sé, a mí me huele a un rosario de rosas que tenía una abuelita. Es súper, súper rico, porque con un par de gotitas de agua, todos, la mayoría de nuestros productos, los elaboramos sin agua, entonces no. Son puros. Exacto. 100% puros. Esto, hacemos la emulsión, sale una lechita, y después de esa lechita, vamos a obtener lo que es la cremita sólida. Mostrarlo ahí, para que la cámara, déjalo ahí quedito sin el dedo, para que vean cómo va cambiando la textura, pero si ven, ya ahí se ve. Empieza a hacer la emulsión. Ajá, qué interesante. Bueno, este, ¿de dónde son ustedes? ¿Cómo hace la gente para poder conseguir los productos? Claro, somos de Parrita, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Marisol Cosmética, nos encuentran en Instagram y Facebook, Marisol Cosmética, o también al ocho, nueve, siete, seis, catorce, diecinueve. Ok. Ocho, nueve, siete, seis, catorce, diecinueve. Y al principio te decía, salvamos tortugas creando productos cosméticos, no solamente por no utilizar plástico, sino que también una parte de nuestras ventas la aportamos a la conservación de tortuga marina en Playa Bandera, Tarrita. Ay, qué lindo, bueno, precioso, qué linda idea, para que ustedes de una vez vaya a apoyarle, y apoya también entonces una causa ecológica, y vaya de una vez, yo personalmente le recomiendo que vaya y revise su Instagram, su Facebook, de verdad que tiene un contenido muy bonito, muy pulido, videos y fotos preciosas, te felicito mucho por eso también, y bueno, entonces ya sabe, desde Parrita, para el resto del territorio nacional. Al mundo. Y más allá, y para el mundo, ¿por qué no? Eh, productos cosméticos de primera calidad, y cien por ciento comprometidos con el ambiente. Sí, tenemos un sorteo también en las redes sociales, si nos etiquetan, mostrando que estaban sintonizando, qué buena tarde, tenemos un certificado de regalo por quince mil colones. Ah, súper, bueno, entonces vayan y participen de una vez con la posibilidad de ganarse estos premios. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien, y ahora usted, Gillo, cuénteme qué viene más adelante. Se viene el dog favorito de la televisión nacional, el veterinario con el mejor maquillaje de Halloween, hablarnos un poquito con ese, es un dálmata, ¿verdad, Leo? Es un dálmata. Es un dálmata hermoso, y nos va a hablar un poquito de la castración en machos, así que vamos a la pausa, y ya venimos con el mejor programa de las tardes, que buena tarde, hoy haciendo también prestigio. Seguimos con el mejor programa de las tardes, que buena tarde, y esto no es mentira, ¿verdad? Que usted tiene un montón de amigas que son ciudadanos de oro, ¿verdad? Claro, tengo bastante amigas que son ya señoras grandes. Sí, y que ellas aprovechan, aprovechan por ahí todo lo que ofrece la caja costarricense del seguro social, y de hecho, mi mamá, estoy seguro que ella sería feliz aprovechándolo también para que ustedes por ahí pasen la información, ¿por qué? Porque la caja tiene para ellos una variedad de clubes y grupos de apoyo, donde, por ejemplo, pueden hacer amistades, pueden aprender un montón de cosas, además, pueden estar activos, y lo más importante es eso, se mantienen activos, tienen mucho que dar todavía, ayúdele, ayúdele, porque a lo mejor dicen, bueno, nosotros queremos enterarnos, pero ustedes en la casa le van a ayudar a ese ciudadano de oro, ¿dónde van a ingresar a informarse de todo esto? En www. Bueno, en el Facebook, barra inclinada, ciudadano de oro, CCSS de Caja Costarricense del Seguro Social, en el Facebook, www.facebook.com barra inclinada, ciudadano de oro, CCSS, y si no, aquí está apareciendo en este momento un número de WhatsApp, muy sencillo, para que ustedes pidan toda la información, que es el setenta y dos, setenta y siete, treinta y siete, treinta y seis, para que por ahí entonces mantengamos a estos ciudadanos de oro activos, contentos, tienen mucho que ofrecer, así que bueno, ahí está el mensaje de parte de nuestros buenos amigos de la Caja Costarricense del Seguro Social, y llegó el momento de irnos a una sección que nos gusta muchísimo, nos vamos de mercado. Eso, 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 para ¿qué más? Así es, bueno, hoy vamos a dar un paseo al mercado muy, muy especial, está nuestra adorada doña Rox del tramito aquí con nosotros, pero bueno, hoy nos reúne una fecha especial, porque ustedes saben que alrededor de estas fechas hay culturas que brinden homenaje a sus ancestros, ¿verdad? Sobre todo la cultura mexicana tiene esta práctica tan preciosa, y bueno, hoy doña Rox entonces quiso hacer un homenaje a los sabores que le heredaron, los sabores favoritos de sus ancestros, ¿verdad? ¿Cómo está doña Rox? Aquí, con el nudo en la garganta. Sí. Sí. Bueno. Está bien doña Rox, está bien. Yo le ayudo y no importa, porque esa emoción es la que todos debiéramos sentir cuando hablamos de nuestros antepasados, qué bonito. ¿A quién le vamos a dedicar, doña Rox? Díganos, cuénteme, porque yo voy por ahí. Trataré, trataré. Este, bueno, hoy me vine con toda la parentela, vine con mis abuelos, ajá. Paternos y maternos. Aquí tienen las fotos, ahí usted puede ver las fotos en el. Eh, de mis abuelos, ¿qué les puedo decir? Tenía mi abuelo paterno, tenía el negocio dentro del mercado. Ajá. Con los quesos que aquí trajimos. Ay, qué chiva. Es queso turrialba, eh, queso ahumado, que hasta la fecha los tenemos tanto en el mercado como en los tramitos. Eh, después se introdujo las especias. Ajá. Recuerdo por cierto a mi abuelita Carmen, que solía poner en la sartén el, las pimientas, el comino, lo tostaba, y luego le le ponía esas especias ya tostaditas a mi abuelito para hacerle la carne de cerdo, la chuleta, que era su comida. Ay, qué rico. Eh, por allá está mi abuelo, bueno, mi abuelo Rafael, es el del tramo San Rafael. Mi abuelita Carmen. Ajá. Unas mujeres súper amorosas. Ajá. Madres de nueve y diez hijos. Sí, sí, familias enormes. Sí, familias enormes. Este, de siempre, a la que yo siempre le pedía que me hiciera un huevito en la mañana, que tenía las gallinitas en la casa. Qué bonito. Eso era muy bonito. Ajá. Luego está la familia de mi mamá, mi abuelito Claudio, mi abuelita Luisa. Ajá. Que ellos eh igual disfrutaban mucho de la comida. Aquí, bueno, traje de hecho algunas platillos favoritos. Bueno, sí, ahí podemos ir viendo algunas de las cosas. En la casa de los abuelos siempre había sopa de abuelos. Eso es oye carne. Eso es oye carne. Ajá, oye carne, quesitos. Teníamos panadería, tal vez alguno la conoce, la panadería de la española, le decían la españolita de cariño. Sí. Siempre había pan. Deliciosa. Bueno, entonces nunca faltaba el pan en nuestra casa. Ajá. ¿Verdad? Literalmente. Y el queso colorado que decían antes, de hecho, ahora lo tenemos en los tramitos. Ajá. El queso colorado es el queso holandés del duro, decía la gente. Entonces ese mi abuelo lo lo raspaba con el cuchillito y nos servía así como en. Qué precioso. Bueno, demasiado bonito todo esto que nos cuenta doña Brooks, porque bueno, como usted sabe, ella representa el tramito granel, pero detrás de ella ha habido una historia de de emprendedores de su familia que, bueno, empezaron con estos negocios en el mercado central y ahora, bueno, ha crecido a la marca enorme que es hoy, pero uno, aunque haya crecido el negocio, uno uno entra al tramito y siente como un amor de familia, como una calidez, que no no sé cómo explicarlo, pero yo siempre lo experimento y entonces ya usted sabe que en el gran en el tramito va a encontrar todas esas cosas que posiblemente usted también. Para que recuerde. Esos platillos tradicionales que que nos traen tan lindos recuerdos de nuestros abuelos, el atol, ya tenemos, acuérdense que tenemos el atol mix, los quesitos para hacer las tortillas. Uy, qué bueno, veanlo por dónde está, vean qué delicia. El atol de vainilla a mí me fascina y ahí vi que tenía doña Brooks el tarrito con atol. Exacto, pues tenemos todos esos ingredientes, las nueces. Esas galletas, estas galletas son. Ajá. Un clásico, de verdad, los abuelitos. Sí, tenemos ahora esta galleta, pero también tenemos otra, Sophie, la la nuestra. Esta. La de la española. Ajá. Ajá. Aquí. Esa galletita era una. Uy, sí, esa galleta. Una galletita que. Uy, con matequilla y un pedacito de queso. Qué delicia esas galletitas. Ahí están a la orden. Me encanta la variedad de quesos, yo creo que en la casa la gente se antojó muchísimo. Sí. Buen gusto tenían los abuelos, ¿verdad? Sí. Tenían buen gusto. Por supuesto. Sí, las cajetitas, los higos, mis abuelas hacían dulces, deliciosos. Sí, cierto. Que todavía mis tías las hacen, arroz, frijoles, ensaladita de repollo con mayonesa, era para mí un placer. Y a la fecha, las señoras aman el que que digo. Exactamente. Bueno, doña Brooks, quiero agradecerle de verdad por este homenaje tan bonito, me encanta rendir, bueno, expresar amor a los que amamos, pero más con la comida. Con la comida. Y con estas cositas que significan tanto. Sí. Así que bueno, ya usted sabe, el tramito a granel lo podemos encontrar en. En Momentum Escazú. Ajá. En Calle Vieja Tres Ríos y próximamente en Plaza Los Laureles abrimos. Ay, ese chido no me lo sabía. Sí, eso. Qué bien, me alegro muchísimo. Sí, gracias. Para que vaya de una vez a buscarle con toda su variedad. Y bueno, a propósito de recetas clásicas, de sabores de nuestros ancestros, de cosas que nos dan calorcito en el corazón y en el estómago, ahí están haciéndonos prestiños y yo quiero ver cómo van. Pero vea, le voy a enseñar la técnica que me dijo este zumbado que hiciera, vea, si ya quería saber yo cómo estaba el aceite, ven, pueden venir por acá con el helicóptero, dijo Natalia. Vea, les voy a enseñar con el helicóptero, ven, no, es que tiene que verse acá con el helicóptero, eso, vea. Si usted quiere saber si ya el aceite, porque estábamos con esa duda, ¿verdad? Entonces a mí zumbado me dijo que agarrara un pedacito de de eso, ¿verdad? De la mezcla. Que teníamos ahí de la mezcla y que nada más la dejara caer a ver qué tanta. Ah, pero yo tengo otra. Véalo, 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 véalo. Yo tengo otra que si uno le echa harina, porque antes cometíamos el error que le echamos una gotita de agua. Ay, qué buena está esa, ven, yo jugando aquí de que sabía mucho. Ahora sí, mami, hágame el primer prestiño. Vea, así tiene que quedar la masita, este, el prestiño, bien estiradito, bueno, aquí son pequeñitos por la bollita, ¿verdad? Ajá, y porque aquí somos muchos ellos. Ay, qué bien. Sí, hay que rendirlo. Y luego, los vamos punzando. Recordarles que el prestiño no engorda. No, lo que engorda es uno. Eso, mami, muy bien con ese, qué chilazo, la lleva el chinamo. Eso. Ya nos vamos para el chinamo. Exactamente, vea, y usted tiene que cuidarlo, porque esto se hace muy rápido. Sí, tiene, para cuando los quieran hacer en su casa, tiene que haber dos personas, o si no, hacerlos todos ahí en una mesa. Ir pasándolos. Y luego ya ponerse a freírlos. Y no les vamos a dar vuelta, mami. No, porque tiene que estar, este, bien, bien doradito. Bien cocinadito, bien cocinadito, ok. Bueno, entonces, para que ustedes en su casa también se deleiten como yo, que de hoy en ocho, pues me voy, ma, ya me voy de hoy en ocho días. Sí. Y me quería comer un prestiño hecho por las manos de mi madre. Bueno, se nos quedó como bien abombadito, porque es el primero, ¿verdad? Siempre, siempre. No, no, echámosle la culpa. La primera arepa, el primer panqueño. Eso dicen los chefs. Yo lo he escuchado. Se ve buenísimo. Yo lo he escuchado a los chefs decir eso, mami. No, sí es cierto, Gillo, porque uno le está probando la temperatura del aceite. Es que sí. Ah, le falta más, este, él queda como, ¿cómo se llama? Tavo, venga. No se cocinó. Venga, ábrele el micrófono a Tavo. Ay, tiene un nombre. Tiene un nombre, se llama Tavo. No, no, no. Que le quedó crudo, dice usted. No, crudo no, sino que, este. Mami, venga, un torrecito. Cuando no es bien cocinado, ¿cómo que le dicen? Ya, me quedó. Me ha dio hecho. Mana pregunta, ¿nos están quedando bien los prestiños o nos están quedando más o menos los prestiños, mami? Bueno, ese no nos está quedando bien. Hay que ser legal. Ok, hay que ser legal. Porque yo le voy a decir una cosa. A mí no me importa la pinta, a mí me gusta el sabor. Porque voy a decir una cosa, venga, mami. Ay, pero para voy a buscarme un plato. Ah, bueno, está bien, porque yo la he escuchado a usted, cuando yo termino este programa, cuando a un chef no le quedan bien las cosas, usted me dice, como que no le quedó muy bien la receta. Ah, sí, sí, no la termina. ¿A quién? ¿A quién le ha pasado eso? No lo diga. Yo lo sé. No lo diga. Qué compromiso. No lo diga. Pero yo he terminado este programa y tengo un mensaje de Analia González al azar. Tiene un nombre cuando queda así, este, cuando. Mal, mal. No. Ay, ya se me fue. Mal hecho. Ay, chico, qué importante. Bueno, vamos a la pausa. Cosposo, cosposón, desde a mí y mi abuelita. Cosposón. Ay, mami, nos quedó mal el primer vestido. Vamos a ir a una pausa, porque después de la pausa, vamos a descubrir el personaje. Se nos palmó, se nos palmó. Usted sabe que siempre jugamos y vamos a descubrir el personaje. Y además, vamos a ver de quién se trata hoy, quién será el personaje. Y además, vamos a ver cómo quedaron estos prestigios. Mami, que no vuelve aquí, mami. Qué chico más bien grato. Es que ellos ocupan una buena bueno, bueno, y hoy martes nos toca adivinar quién será el personaje del día de hoy, así que como siempre le vamos a dar la bienvenida a nuestros personajes invitados para adivinar el día de hoy. Muy bien, mami, muy bien. Primero, bueno, un clásico aquí de esta, de esta sección. Un clásico. Mi amigo Tavo Gamboa, ¿cómo estás? Viejo, 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 pero bueno, bueno, bueno. Yo soy el papi de Saúl y de Mica, porque el otro invitado es otro papi, pero ahí ya ustedes lo van a ver. ¿Vieron el chiste? ¿Y qué chiste? Bueno, y papi es papi. Está volando, mi hermanito. Placer saludarlos. Yo nada más quiero acordarles que ahora estoy haciendo un show que se llama Stand Up Music y se la trae. Una fusión entre música y comedia, que si no les gusta, les devolvemos la plata, ya lo saben. Ah, caray. Aquí están los números de teléfono, llamen, Stand Up Music, vamos a estar en Liberia el 25 de noviembre, y después los otros shows son privados, pero vamos a llegar a la gente. Maravilloso. Pero pueden llegarse. Bueno, y mi compañero, aquí. Espérese un toquecito nada más. Mami, ¿cómo va con los prestigios, ma? Bien, voy bien. Ok, está bien. Tranquilo, todo está bajo control. ¿A qué clientes? Qué buena cocinera. Mami chiquitita, pues está ahí, gala. Sí, 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 ahí ella está manadita cocinando. Tiene que aprender a hacer patacones para que le quede bien al yerno. Bueno, mis amigos. ¡Tíreme la primera! Vamos de una vez con la primera pista del personaje del día de hoy, que yo creo que está facilito, pero vamos a ver esas pistas. A ver, a ver. Y es que no ve, qué pista. Claro, qué fácil. Hace muebles, hace muebles. Vive en una casa, vive en una casa. Está como mostrando paredes, piso. Tiene cámara de seguridad. Yo creo que yo conozco esa casa. Yo vi algo en esa casa que no todas las casas tienen. Ah, pero se puede volver a ver. Se puede volver a ver. Se puede volver a ver. Por favor. Yo lo vi. Al final del video. Quedé con una pequeña duda. A ver, se puede volver a ver, por favor, producción. Podemos ver el video y no los dientes de papi. Vea, vea, vea. Presten atención a, vamos a ver, si vamos a ver si es cierto lo que yo vi. Vamos a ver. A mí. Ajá, ajá, ajá. Ok, ok, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El que vio vio y el que no, papi, 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 papi no tiene idea de lo que le estoy hablando. Tengo dos opciones. Ok. Bueno, papi, papi, papi. No sabemos si es hombre o mujer. No sabemos todavía. No. Pero entonces voy a hacer una cabeza. Pero bueno, yo les voy a decir la siguiente pista. Bueno, cuidado, es un presteño eso, ¿verdad? Casi, es que estoy pensando en presteño, nada más. A ver, a ver, a ver. Voy a estar aquí yo con el dolor. A ver, así. Vea, muchachos, la primera pista que yo les doy. Tocaba en la banda escolar. Ajá. Ella es artista. O sea, es músico. Ella es artista, ella es artista. Es una de ellas. Es una de ellas. No he dicho si es ella, güey. No se preocupe. Pero el punto es que tocaba en la banda escolar. Pero no se dedica a la música actualmente, ¿verdad? Ok. No sé por qué dice la cabeza de prestigio. Papi Paz está haciendo como el papi Paz está dibujando al señor Burns. Véalo allá. Sí, sí, sí. Me va a matar porque esta vez sí. Oiga. Ay, usted está haciendo el de mi villano favorito. Ah, sí. Totalmente. ¿Cómo se llama? Me la pelé y ahora es un poquito de la princesa ley. A grú, grú. Ay, 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 ¿qué? Ya el mío tiene ojos. No, voy a cambiarla. Voy a cambiarla un toque porque se va a enojar conmigo. Bueno, muchachos. Yo puedo mejorar esto, yo puedo mejorar esto. Bueno, me alegra. Vamos a ver la segunda pista para que pueda refinar ese dibujo suyo. Ok, ok, ok. Vamos a ver la segunda pista. Ya tengo la cara. Ay, ay, nombre. Ah, caray. No, si quieren, ok. No, no. Qué dicha, no era Natalia. Pensé que era Natalia, este, Monge. Yo también pensé. Tenía dos. Natalia Monge. Se nota. No, porque no sabía ser hombre y mujer. Y el otro era, y el otro. Es Gudi, es Gudi. Claro, es Gudi de Toy Story. Tavo, pero esa era Natalia Monge. No, no, porque yo pensé que podía, yo dije, puede ser Natalia o puede ser Iglesias. No, esto ya no. O puede ser Iglesias. Estaba viviendo como una cegua, como un, ahí yo no sé, de solo, a puro, a puro sombrero. Voy a dibujar como dibujó el chavo al, al profesor Jirapales. Sí, sí. Al profesor Longaniza. Sí, pero manotas. Sí, sí, sí. A mí me parece que es como una mascarilla. Vea el dibujo de Tavo, las manotas. Digo, es como una mascarada, mami, mascarilla. Ahora sí, yo quisiera ver más o menos. Yo sé quién es, porque yo sé dónde compró ese piso. Ya con esta pista, ustedes van a decir, ah, ya, ya estoy clarísimo. Ah, no, yo estoy clarísimo hace rato, ya. La siguiente pista, le encantan los granizados. Claro. Sí, 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 sí. Es que, o sea, solo con ese, o sea, o es ese, o es Gudi el de Boy Story, el de Toy Story, o sea, no hay otra manera, no hay otra manera de no pegarlo. Alguien es bebé, ¿no? Oiga, no hay qué bueno le está. Es que yo lo dejé como el chavo dibujo al, al profesor este y gafales. Bueno, si usted está haciendo un gusano ahí, yo no sé. Es que es el profesor Longaniza. Bueno, yo creo que, ah, aquí ya le puso, ya le puso sonidos y todo, papi, pasa, el dibujo de él. Bueno, gracias, bueno, y los chicos están representando, obviamente. Vamos a ver la última pista. La mascarada. Muy bien, muy bien. ¿Les parece? Vamos a ver la última pista. Vamos a ver. Aprovecha el Black November de Walmart con precios de Black todo el mes, también en línea. El amor es compartido, el amor ha de disfrutarse. Ay, ay, sí. Yo ya disfruté mi luna de miel, pero Gillo no quiere casarse. ¡Ey, ey! Y además, es muy sincero y sabio. No queda más, este, duda. Ya, ya, ya. No queda más duda, ¿verdad? Ya, ya, ya. Digamos, las siguientes pistas se las voy a dar, pero por compromiso, nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo usted, este, papi Paz? Un espantapájaros, parece eso. Ah, Paz Barbarena, no. ¿Y esto qué es? ¿Qué dice ahí? ¡Quepo! ¿Cómo dice la final? ¡Ah, no dice Cabo! ¡Cabo! ¡Cabo! No se dice Cabo, no se dice Cabo, se dice Quepo. ¡No! No se dice Cabo, se dice Quepo. ¡Qué chile, mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡No, hombre, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Revíselo a Rae, papi! ¡No, no, no! ¡No se dice Cabo, se dice Quepo! Yo creo que está más que claro, pero... No tengo sombrero, pero vea. Solo porque nos las mandó, yo voy a compartir sus últimas pistas. Sí. Dice este personaje que puede comer pinto a cualquier hora del día. A cualquier hora. Y además puede quedarse una hora frente al mar viendo el atardecer en su lugar favorito. ¡Qué bueno! Yo hice como la versión Amish, ¿verdad? De Max, ¿no es? Es como le dicen... Igual. Bueno, a ver, este... Señor Papi Paz, ¿usted dice qué es? Max Barberena, ¿qué? Ajá, ajá. ¿Qué po? No se dice... No se dice Cabo. No se dice Cabo. No se dice Cabo. ¿Dónde ha visto seguro? Yo Cabo ahí, yo Cabo ahí. No, no tiene razón. Tavito, muy seguro de sí mismo, sí, dijo que... Cabo. Cabo. Sí, Amish. No es otro más que nuestro querido amigo Maxito Barberena. El único y el inigualable. El único, el increíble. Vamos a ver, porque supongo que tenemos un saludo a parte de Maxito. Qué bueno, a ver, qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro. Hola, ¿qué tal, amigos? Sí, era yo, Max Barberena, guanacasteco, cañero, pero sobre todo amante de mi linda patria. Así que les mando un enorme saludo. Gracias a los que me acertaron. Habían algunas pistas que podían servirles, pero gracias a todos. Pueden seguirme en mis redes sociales como Max Barberena en Instagram. Así que nos vemos por ahí y que tengan una muy buena tarde. Te queremos, Max, te queremos. Te queremos, Max, te queremos. Por supuesto. Felicidades, muchachos. El día de hoy todos aceptamos. Todos aceptamos. Muy bien. Yo le voy a dar mi punto a Papi Paz. El día de hoy. Sí, por ingenio, por ingenio. Muchas gracias. Bueno, súper bien. Muchas gracias a todos. Vamos a una pausa comercial, pero usted no toque ese botón. Quédese con nosotros porque falta mucho más del mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! Estamos de vuelta en Qué Buena Tarde y nos toca una sección que a todos nos encanta, sobre todo a los que aman las mascotas porque aprendemos de nuestro veterinario, el mejor de todos, Leo Solorza. ¿Cómo estás, Leo? Bien vos, Sofi. Súper bien. Qué bueno. Que hoy venís a hablarnos sobre un tema muy importante. Sumamente importante. ¿Cuáles son los beneficios de la castración en machos? En machos, sí. Exactamente. Y para eso tenemos un macho guapísimo que se llama... Maximiliano. Ay, y Max es un dálmata, ¿verdad? Es un dálmata, sí. Ay, qué chiva. Y él está entretenido ahí con su juguetillo. Si usted escucha un... Ese es el peluchillo de Max. Bueno, contanos, ¿cuál es la importancia de realizar este procedimiento? Claro que sí. Sofi, ¿vieras que una de las importancias de lo que es la castración en machos? Podemos prevenir muchas enfermedades. Primero que nada, se pueden hacer cuadros de prostatitis, o sea, inflamación de la próstata, cuando llegan a una edad adulta mayor, que es a partir de sus siete años, es muy común que eso suceda. Pueden haber cuadros de prostatitis benignos o malignos, porque se pueden hacer cáncer también en la próstata. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios. Luego, cáncer en los testículos, eso puede haber, cáncer testicular. Sí. Entonces, también se pueden prevenir muchas de esas conductas. A veces, cuadros de trastornos hormonales también puede pasar con la no castración de estos chicos. Y no solamente también enfermedades, sino que podemos prevenir accidentes, porque los perros se pueden escapar donde hay una hembra en celo, y es muy común que a veces sucedan los accidentes. Sí. Exactamente. Ese tipo de accidentes. Exactamente. De reproducción. De reproducción. Y también que un carro los vaya a atropellar, porque a veces son perros de caza, que por instinto ellos van a salir y no están tan acostumbrados. Y los embarazos no deseados en las hembras como tal, ¿verdad? Claro, por supuesto. Leo, pero a ver, ¿es cierto que yo no puedo castrar a un perrito si no se ha reproducido? Ok. ¿Vieras que eso es como un mito o un tabú, verdad? Sí. Porque a veces muchas personas dicen, ay, no, yo tengo que sacarle primero una cría para poderlo castrar. No, el perro no hace falta que se reproduzca, como lo había explicado con lo que es la castración de hembras. Muchas personas piensan, no, es que es para que sienta lo que es. No, ellos tienen relaciones sexuales por un instinto hormonal, no por un deseo sexual. Ajá. Entonces, eso es un mito. Sí, se puede castrar sin que haya tenido, o que esté con una hembra. Perfecto. Y es cierto que, digamos, después de castrados, los perritos no pueden levantar la patita, por ejemplo. Ok. Por orinar o ese tipo de cosas. Este, ¿vieras que los perros cuando no se castran, ellos a veces empiezan a marcar territorio? Ajá. Es donde empiezan a levantar la patilla y en casa todos los papás se ponen medios así. ¿Por qué? Porque empiezan a marcar sillones, camas y todo. Desastres. Exactamente. Cuando se hace ya la castración adultos y ya tienen esa maña, puede que se pueda reducir un poco esa conducta. No se garantiza que se vaya a quitar en un 100%. Cuando se hace una castración jóvenes prepúber, antes de su desarrollo sexual, que más o menos puede ser a los seis meses, entre los seis, al año de edad, puede que se controlen un 100%, que no levanten la patilla y orinen sentados y así evitamos que estén marcando territorio de esa forma, levantando la patita. En adultos no se garantiza, pero puede que se reduce un poquito esa conducta de andar marcando y levantando la patita. Bueno, entonces, desde todo punto de vista, vos dirías que es algo súper positivo de hacer. Súper positivo. Yo soy 100% pro castración y ojalá también que sea prepúber, antes del desarrollo sexual. Entonces, a partir de los seis meses, pensar en lo que es la castración es sumamente recomendado. Maximiliano ya está castrado. Este chico tiene siete meses, ya va para su castración. Ya le va a tocar. Ya le toca. Pero vea qué guapo, ¿verdad? Está ahí entretenidísimo jugando y todo bien portado. Así es. Estaba este gatito. Este enano. Bueno, entonces ya usted sabe la importancia, si el dog se lo dice, es porque de verdad es relevante para su mascota, ¿verdad? Para su animalito. No se crea tantos cuentos negativos. Es importante siempre preguntarle a su médico veterinario porque existen mitos, tabúes de todo sobre lo que es la castración tanto de hembras como en machos. Ok, bueno, perfecto. Ya aprendimos hoy, como siempre, que viene Leo y ya usted sabe que ahí aparece en pantalla los números de teléfono para que si usted tiene alguna duda o puede buscarle en su consultorio que queda. Claro que sí. Estamos ubicados en Heredia Centro y ahí están las redes sociales y los números de teléfono. Excelente, ya. Él es encantador y va a hacerlo también con todas sus mascotas. Muchísimas gracias Leo. Gracias a vos Sofi. Encantada de tenerte y ahora sí, vamos con Gillo a ver la recomendación que nos tiene antes de ver el resultado final de los prestigios. Le tengo la mejor recomendación y está acá en la mesa. Pase meses porque me hace falta. Pase meses porque me hace falta. Rafa ya se lo iba a llevar, ¿verdad? Bueno, aquí está este producto. Póngale mucha atención porque Nevax tiene soluciones de higiene para cada familia como Nevax por ahí, Maxi Resist. Mega Rollo que rinde tres veces más gracias a sus 600 hojas dobles que es ideal para familias grandes que reciben muchas visitas o que simplemente buscan el mayor rendimiento. Además, pueden descubrir los productos Nevax y elegir la solución para su familia. Nevax, infinitas maneras de cuidar, de cuidar a su familia, de cuidarse usted. pero bueno, ¿cómo le estará yendo ya a mi madre con esos prestiños cuando se acabó ya el programa? Mami, ¿esto está lista? No me mienta, ¿hizo todos esos prestiños? Sí, claro, semejante producción hizo Doña Ana. Hasta que estoy rosaititica aquí. Es más, vea, Doña Ana, yo, yo, con su permiso, voy a inaugurar este departamento. A mí me encanta porque bañamos para ahí, vea, vea eso, yo aquí le voy a pegar un mordisco. Lo echamos y también lo mojamos, ¿verdad? Ay, Dios mío, Gillo, pásame un pedacito de servilleta para no hacer desastres acá. Ya le vamos a pasar acá. Pero yo le voy a dar este visto bueno porque tengo la boca hecha agua, yo, y pido en casa a todos también. ¿Hace cuánto no se come un prestiño? Pero mucho. ahí está, Ma, denle los contactos suyos de dónde pueden ubicarla. A L González 62 en, ¿cómo se llama? En New Jersey. En Isla. Eso es una dirección de una casa, ¿no yo? Ahí, la dirección de, no la dirección de la casa. A L L A O. No que la L cara era. A L González 62. Me voy a comer un prestiño también si me lo permiten. Demasiado crujientes. están ricos. Están deliciosos. Pero vea lo que yo voy a hacer, vea lo que hacíamos nosotros en la casa. Se bañan, se bañan en pura miel. Así lo hacíamos nosotros o así lo hacemos nosotros en la casa. Ya vea, y nosotros sí. Y yo confieso que a mí, o sea, con esto es rico, pero ¿sabe cómo me trastornan? Con leche condensada. Claro que sí. Lo que pasa es que en mi casa, este, nosotros no teníamos para comprar leche condensada, Sofí, en su casa sí. Y nosotros entonces teníamos que lo hacíamos con esto. Con leche en polvo. Lo hacíamos con esto, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Lo hacíamos con una tapa dulce, ¿es en serio? O sea, era, era digamos. Ahora estamos más finos porque viene líquido ya. Ah, no, ahora estamos súper finos. Ahora con Gillo es finísimo todo. Ahora hay que bajar, mami, todo. Gillo, espero que se reivindique y inmediatamente, antes de irse de viaje, le vaya a comprar a su mamá la cafetera, ¿verdad? Mami, ¿cómo dice usted que no tenemos cafetera en la casa? ¿Quiere la vergüenza que me da? Dos piedras. ¿Quiere, mami? Mentira, mentira. Ya hay gente diciendo en redes sociales. ¿Le salieron como cuántos, doña Ana? Ya ahí están como que unos once, tal vez. Sí, montón. Ya hay gente en redes sociales diciendo, usted sabe cómo son, ¿verdad? que cómo es posible que yo no le he comprado a usted una cafetera de esas. ¿Verdad? No, es que yo estoy hecha a la antigua, como dicen, los utensilios que tengo en mi casa son los que yo... Sí, sí, los más sencillos. Sí, sí, sí. Eso de pinzas y eso, ¿qué va? No, no, no. Si le dimos la pinza y dijo, no, 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 un gran saludo para todo el público que me sigue y que me ve en la calle este, ¿cómo se llama? MacGyver, que fue este... ¿Un gran actor? No, 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 y a todas mis amistades y niños y niñas y a todos mis fans, diga. Y todos mis fans. Eso, eso. Bueno, espero que les haya gustado la receta y que la... Practiquen. Practiquen, de verdad. Los queremos mucho. Gracias, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Hasta luego. Que la pasen lindo. Es un mancare, es un mancare. Con su permiso. Escuche tu voz y cuando en fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirán tu padre y tu mamá?